Yo cuando escuché que cayó el golpe, salí corriendo y a los vi tirados. Apenas han pasado tres días del repentino fallecimiento de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera durante la grabación de una serie en México. Y en el Instituto Forense pudimos ver a la viuda de Jorge Navarro, con quien acaba de tener un bebé, y también al hermano y la madre de Luis Gerardo Rivera, muy afectados por la noticia. Usted es su hermano de Luis Gerardo y de verdad le queremos dar las condolencias. Por ahorita nos esperamos un rato. Por favor, lo sabemos. Sabemos que es su trabajo, lo sabemos, pero la verdad comprendamos. Lo lamentamos muchísimo, de verdad. Compréndanos ahorita. En el funeral de Luis Gerardo pudimos ver a algunos de los actores que participaban en esta producción. Magdalena del Río, delegada de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, estaba presente en el momento del accidente. Tengo entendido que uno de los actores perdió el equilibrio. Y se recargó y se agarró del otro actor y se fueron para abajo. Esto es lo que tengo entendido. ¿Habrá una indemnización por parte de la empresa? ¿La ANDA va a hacer algo con respecto a ello? Bueno, pues más que nada, pues yo creo que sí, ¿no? Tiene que haber una indemnización porque fue un accidente laboral. O sea, eso sí. Pero, ¿quién es responsable de este fatídico accidente? Escuchamos las palabras del secretario de la ANDA, el primer actor, Jesús Ochoa. La ANDA sí realmente rectifica que haya medidas de seguridad para los actores. Pero no le corresponde. Desde luego que le corresponde a la ANDA, pero como una parte del espectáculo. Pero esto tiene que ver con leyes y tiene que ver con industria, con empresas. Nosotros desde luego lo sabemos y existen de alguna u otra manera los protocolos de seguridad, pero no se llevan a cabo. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Hubo negligencia de la producción? ¿Acaso no tomaron las medidas de seguridad adecuadas? ¿Más? Hablamos en exclusiva con el productor de la serie, Rubén Galindo, quien hasta el momento no se había pronunciado sobre el trágico accidente. ¿Cómo fue que se enteró usted? ¿Estaba usted en el momento presente? ¿Le llamaron? ¿Cómo ocurrió eso? Yo estaba saliendo de una cabina de audio, de postproducción de audio, cuando me llamaron y me trasladé al hospital. Y desde la noche, pues estamos todos enfocados 100% a apoyar a las familias. ¿Le dieron responsabilidad? No sé, eso no nos corresponde a nosotros. Aquí vamos a estar nosotros para hacerle frente a cualquier aclaración y a cualquier tema que haya que afrontar. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto... ¡Gracias!